Tenemos a nuestra reportera, a Roxana Guillén, que nos va a dar información en relación a lo que va a implementar el municipio, esto de cara a la seguridad en los centros nocturnos. Adelante, Roxana, danos tu información. ¿Qué tal? Muy buenas noches a nuestro auditorio de Así es la Noticia. Pues te comento que el director de alcoholes y espectáculos públicos del gobierno municipal, Enrique Viveros Adame, manifestó la necesidad de que los centros nocturnos de aquí del municipio de Ensenada establezcan programas de seguridad mucho más rígidos. Te comento que días pasados, tuve una reunión con los representantes de estos negocios y les hizo ver la importancia de mejorar sus medidas de seguridad, como por ejemplo, colocar detectores de metales en cada uno de los bares. Por otro lado, dentro de las acciones de esta dependencia, durante el carnaval, fue la vigilancia para que no se vendiera cerveza ni licor a menores de edad, al igual que los bares que estaban ubicados dentro de la zona de festejos, cumplieran con su hora de cierre. Muy bien, Roxana, ¿algún dato más que quieras agregar? Sí, te comento que el director de dicha dependencia, para finalizar, dijo mantener una relación muy estrecha y de respeto, sobre todo, con los empresarios de este ramo, para lograr mejorar este servicio y trabajar en conjunto con ellos, a favor de todos aquellos ciudadanos que acuden a dichos centros nocturnos. Bien, muchas gracias, Roxana. Hasta luego, por mi parte es todo y continúen con Así es la Noticia. Bien, gracias, gracias a nuestra reportera Roxana Guillén, que nos habló precisamente de este dispositivo que va a implementar el municipio en relación a la seguridad de los centros nocturnos.